Ahora... Ahora, que di que vaya, que di que vamos. Y ya, 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 ya. Ya estoy ahí, y ya, y ya me falla. Ya estoy, es el mismo mita. Sí, ese que dice ahora que llora. Sí, me hacen vacas, todo hace que ir. Se hace yo. Mira, yo no sé si me lloro. Se hace yo. Y me sé si yo le voy a hacer. Sí. Sí, ese es el mismo para que le quede justo. Es el mismo, y acá desde aquí. Acá, le llenamos. Y nos lleva acá, aquí. Nos estamos acá. No le llen a la vez. Sí. Adiós. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Es el mismo mita. Es el mismo mita. Es el mismo mita. Eso y ya. Y ya. Y ya. Es el mismo mita. Es el mismo mita que es vaya. Qué seco, el mismo mita. Es el mismo mita. Es el mismo mita. Sí, adiós. Gracias por ver el video.